Música Llegaste a mi vida Una calaza distinta a donde hoy Yo me confié Y te quito mi amor Llegaste a mi Una calaza de inocente Si como no Me enamoré Y me tegué Me esperé una vez Te quedaste con un plano Dejarme los poqués No te disculpes pero ya déjeme en paz No es suficiente lo que me hiciste llorar Vuelve contigo ni de bomba Ubícate tus espacios No te quito mi amor No es necesario que me des explicación Después de haberme lastimado el corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar? Si está prohibido a ser lugar A tus pies No te desculpes pero ya déjeme en paz No es suficiente lo que me hiciste llorar No es suficiente lo que me hiciste llorar Necesito ni de bomba Oye contigo ni de bomba Ubícate tus espacios Oye contigo ni de bomba ¿Qué es lo que me hiciste llorar? ¿Qué es necesario? ¿Qué mereces con tu sol? Una especie de abene, lastimalo en tu corazón ¿Qué es lo que vienes a buscar si está prohibido este lugar para tus pies? Gracias por ver el video